Bueno, pero poco a poco entonces con la selección mexicana. Obviamente se ve... ¿Sí, Clau? Sí, obviamente se ve que no hay de momento, de primeras, un plan B. Pero yo entiendo y veo perfectamente lógico que se repita sistema y que se repita once titular. De hecho, llevamos años diciendo no hay un once titular en México. Le preguntas a la gente y no sabe cuál es el equipo titular, que va a estar siempre en un partido. A mí me gustaría ver esa idea y que la imponga también Jimmy. De que todos los espectadores y aficionados más o menos no sepamos, conozcamos, reconozcamos cómo es el once titular de México. Y también estoy completamente de acuerdo, como siempre, con Paco. Se acaba de llegar, tiene poco tiempo de trabajo y además está levantando anímicamente a este grupo. Lo más lógico, razonable y normal es que repita tanto sistema como equipo. Y también algo súper importante desde mi punto de vista. Se ve en el terreno de juego que anímicamente este equipo está mejor porque después de una primera parte mala, llega a ser otro momento y el equipo se viene abajo, se frustra, lo vemos nervioso, cometiendo errores absurdos. Sin embargo, vemos que este equipo está bien y está levantándose anímicamente cuando después de una primera parte, podríamos decir, mala o no tan buena en el sentido de la comparativa con el segundo tiempo, se ve que en el segundo tiempo reacciona, se ve que en el segundo tiempo apuesta y que cree que puede llevarse el partido a pesar de los primeros 45 minutos donde no le salió nada. Entonces, ahí se demuestra que el trabajo de Jimmy está más que justificado, que lo está haciendo bien. El trabajo de Jimmy ha sido muy bueno, pero no hay que dejar de lado y perder de vista que este equipo mexicano es un equipo limitado, es un equipo que no tiene figuras, es un equipo que no tiene líderes. Yo sigo sin entender como Paco, qué hace Jorge Sánchez siguiendo como lateral en la selección mexicana. Aunque al joven Laraujo que entró de cambio, le terminan ganando en el gol de la selección de Haití. Otro que no anda y que no lo veo cómodo es al chiquito Sánchez. Un tipo que suele ser muy correcto, un tipo que suele ser muy efectivo, no anda en esta selección. No lo veo cómodo. Hay que trabajar muy bien en esa zona, ¿no, Jorge? Sí, pero no anda ni en el partido anterior ni en este. Pero junto con Chávez son para mí de la mitad de la cancha de los últimos años en el fútbol mexicano de lo mejorcito. Sí, pero con selección mexicana se ha limitado. Sí, estoy contigo también. Ahora, perdón que insista, pero lo de Sánchez me sigue a mí pareciendo una necedad. O sea, seguir llamándolo a la selección. Hay un detalle importante. Jorge Sánchez es un jugador que tiene actividad en Europa. Bueno, actividad en la banca, en Europa. Entonces, estando en un equipo europeo de un nivel internacional importante, creo que Jorge necesita recuperar la confianza. O sea, hay un antes y un después en este caso de futbolista. Cuando disputó la final contra Monterrey, ese Jorge Sánchez era top en el nivel mexicano. Pero comete un error que a la postre genera el título para rayados. ¿Se acuerdan? Era bueno. Esa rebanada. Tan simple como se acabó de cabeza. Pero anímicamente, de lo mejor en el fútbol mexicano, sí. Pero top, top, top. De lo mejor en el fútbol mexicano, sí. Digamos que su crecimiento era evidente. Y entonces, lo ven en la Eredivis y se lo llevan. Perfecto. Pero ahora con selección mexicana y en su club, y ya tiene más de un año, que no anda. Esa es la realidad. No juega. No juega, pero tampoco Paco con selección se nota su calidad. No está este futbolista mexicano. No anda. Es que yo creo que él hace de más. Quiere hacer de más. La verdad es que él tiene una moral muy alta. La verdad, porque llega al área, pero el último pase no lo tiene. O sea, ¿crees que se siente más de lo que es? Y está bien que se sienta más de lo que es, pero a alguien le tienen que poner los pies en la tierra y decir, a ver, tus cualidades son estas. Y mírate los videos que haces. ¿Cuáles son sus cualidades, Paco? Mírate los videos como defiendes Tim. Porque yo no las sé. No marca bien. Yo creo que. No defiende bien. Primero es defensor y no lo defiende. Desde ahí. Y no defiende bien, como tú bien lo dices. Desde ahí. Y no es profundo cuando intenta ir al ataque. Y ahí no quiere aportar para adelante y tampoco, o sea. Es que no hay manera. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario, como dicen por ahí. No, no, pero yo aprendí algo. Yo aprendí algo en el chévere porque a mí me tocó jugar en esa posición, ¿no? Yo aprendí algo bien importante de varios entrenadores que me dijeron, tú, tu función primaria es marcar, defender, clausurar tu sector. Eres defensa. ¿No? Y luego, si vas por tiempo, tres o cuatro veces, dos o tres veces por tiempo y llegas de sorpresa, tiras un buen centro, tu trabajo está realizado. No quieras hacer de más. Nada más eso. Si tú entras bien, serías café. Pero espérame, como dice Jorge. No. Como dice Jorge. ¿Qué? Dime, ¿defiende bien? No. Más o menos. ¿Ataca bien? No. Normalmente. Entonces dices, oye. Sí. O sea, tú crees, tú crees, Tocayo. No te cachas, ni le dejas batear. Sí. ¿Tú crees, Tocayo, que estigmatizamos? Hazme una bien. No. Hazme una bien. Sí. Defiéndeme bien y ya está. No anda. Y que ataque Gallardo. Porque Gallardo sí que ataca bien y sí que defiende bien. Y para mí, Gallardo, hoy día es de los mejores jugadores que tiene. Llegar a Europa no es ya gratis, ¿eh? Tenemos. No. O sea. No sé, ¿eh? Porque a lo mejor lo metieron ahí. No, porque mantenerte por lo menos un par de años en Europa en el Ajax no es gratuito. No solamente es. Pero si te compran. Estoy contigo, hermano. A ver, si te compran. Te compran. Y luego debes de jugar dos años ahí. Pero no juegas. Y luego debes de jugar dos años.